Hola, ¿has practicado un deporte? Yo nunca he practicado un deporte. ¿Qué has hecho hoy? Me senté en una habitación. ¿Alguna vez has hecho nada? Yo lo he hecho 10 veces hoy. ¿Alguna vez has sido normales? No, nunca he sido. ¿Fue esta a la escuela hoy? No he estado durmiendo. ¿Fue esta a la escuela hoy? Sí, yo vi profe. Ah, profe es mi profesora favorita. ¿Has aprendido español todavía? He estado aprendiendo eso. ¿Te gusta el español? Sí, ¿qué es mi clase favorita? ¿Ha terminado el programa de estudios? No, todavía. ¿Qué es persona favorita? Miguel, es el guapo. Adiós.